Idilio de amor vive Miguel Ángel Borja en Argentina. El colombiano llegó a 12 goles en el torneo argentino, además convirtiéndose en el goleador del campeonato y llevando a River por la senda del triunfo. En un partido que se estaba complicando y muy difícil ante Rosario Central, donde iban perdiendo 1 a 0, el colombiano en el segundo tiempo, en tan solo 30 minutos, dio la remontada para River Plate, además protagonizó un abrazo súper fervoroso con el técnico Martín de Michelis, quien ha recibido muchas dudas y el colombiano lo respalda. Total respaldo, total apoyo en las palabras que dio Miguel Ángel Borja a final del partido y además de esto, River sigue montado en la pelea para la clasificación a los cuartos de final de la Copa.